Luego, de este mes solo terror, viene lo que en The Chris Alpha se hace todos los años al finalizar octubre, un especial Halloween. Hoy, en The Chris Alpha te contaré el origen de Halloween, al igual que algunas de las más aterradoras historias, perfectas para un día de lluvia previo a esta celebración. Hace más de 2000 años, los celtas se refugiaban en sus casas para evitar ser llamados por la muerte. Esto era conocido como Samhain, y ha sufrido tantas variaciones que llegó a ser lo que es hoy, Halloween. Mayoritariamente, los sacerdotes y paganos celtas apagaban todas las luces de su casa, se vestían de manera fúnebre, y así pasaban desapercibido para los espíritus del más allá. Y aunque no lo creas, Halloween es un espacio donde se mezclaron dos culturas completamente distintas, por un lado la pagana, y por otro, el cristianismo. Pero, ¿cómo se pudieron mezclar estas dos culturas tan diferentes? Los romanos adquirieron parte de la cultura celta y las incorporaron, tales como el fin del año, es decir, esa celebración que te hablé hace unos minutos atrás. Así, fue como en el siglo VII d.C., el Papa incorporó la antigua tradición celta que figuraba en el calendario romano, con el nombre de la Víspera del Día de Todos los Santos, en un intento de darle un marco sagrado a la arraigada tradición pagana. Finalmente, Estados Unidos se unió para darle el toque novedoso, o más bien, comercial. Pero si hay historias de verdad aterradoras que te dejarán sin habla, son las siguientes. Imagina estar en tu ciudad, y que llegue una asesina tan brutal que sea capaz de dejar hasta mil víctimas. Este es el caso real de la denominada niebla asesina de Londres. Del 5 al 9 de diciembre del año 1952, los habitantes de Londres vivieron uno de los más impactantes eventos climáticos. El frío era descomunal, tanto así que las personas necesitaban del refugio para poder estar tranquilo. El carbón de baja calidad es el único recurso debido a los resultados posguerra. El mineral rico en azufre fue usado por la población como calefacción, por lo que la quema del mismo fue desproporcionada en relación al frío, que en la misma medida atacó a este poblado. Lo que ellos no calcularon era el efecto negativo que podría acarrear esto. Con toneladas de compuestos químicos y dañinos enviados directamente a la atmósfera, Londres pasó a ser una maqueta de autos sin circular, escuelas cerradas, calles desoladas, espectáculos suspendidos y teatros cerrados, puesto que la inmensa y danza niebla presente evitaba la visión a simple vista de la platea al escenario. Habían convertido su ciudad en una nube tóxica de contaminación. El hecho dio pie a la creación del acta de aire limpio en 1956, que evitaba el uso de elementos tóxicos en la ciudad, en especial los cargados de metales pesados o azufre entre sus componentes. Londres tiene como precedente el caso de 1880, donde la cifra pudo sobrepasar las 20.000 víctimas, además de una niebla asesina tóxica en el propio año del acta, en 1956, donde las víctimas pudieron alcanzar unos mil habitantes. Y para dar broche final a este especial, te contaré una historia de terror digna para ser disfrutada en la comodidad de tu casa. En una noche de Halloween, cuatro amigos salieron a pedir dulces por los alrededores de su casa. El vecindario estaba repleto de adornos, telas de arañas, calabazas y el clásico del ahorcado, todas con un toque llamativo para atraer a los niños, pero había una casa que no necesitaba de adornos para seducir, e incluso asustar a los pequeños. Los niños se miraban extrañados, esa casa tenía una atracción sobrehumana, sus ventanas parecían abrirse y cerrarse, su puerta parecía querer devorarlos, y las paredes eran horribles pedazos de piel putrefacta. Notaron que a un costado de la casa, en dirección a los cerros, había una ventana rota, no le dieron mayor importancia, a fin de cuentas, todo podía ser adorno en estas fechas. Caminaron hacia la puerta principal, esta se encontraba semi abierta, la empujaron y entraron, estaba vacía, no encontraron la típica persona con disfraz y dulces, solo un gran salón con una escalera que daba la segunda planta. Cada paso que daban, la casa crujía por completo, siguieron caminando hasta llegar a la escalera, la cual aguardaba en el primer escalón, unas cadenas, con una especie de viscosidad verde. Uno de los niños, se sacó el saco que llevaba como máscara, y les hizo un ademán de que se fueran. Los niños hicieron caso omiso, y subieron las escaleras, mientras afuera se podía oír, a los niños gritar, dulce o truco. El segundo piso olía mal, pero no olor a muerto, olor a ácido combinado con cientos de otras sustancias. Los niños llegaron hasta una habitación, que estaba al lado de la subida, entraron cautelosos en completo silencio. Cuando vieron lo que había en el piso, destrozaron su garganta gritando, aquí se encontraba una mujer, o los restos de una mujer completamente despedazados. Las vísceras adornaban las paredes, y su cuerpo aún abierto de par en par. Miraron hacia afuera, por la ventana rota que habían visto antes, y notaron que desde la punta del cerro, los observaba una criatura inhumana de aspecto grotesco. Salieron corriendo, pero esa cosa ya venía dando brincos hacia ellos. Espero que te haya gustado el video, y no olvides compartir si es así. Disfruta, sale, y aterrorízate. Les mando un saludo a todos. Soy, The Chris Alpha I. Feliz Halloween. Feliz Halloween.